Ooooooooh ¿Qué pasas que hay? Busca la palanca Diga la placa de presión En el techo de tu casa esta tu recompensa En tu chest Hay una poción de veneno O si no, no recibirás tus cosas Ok? No hay nada ¿Qué pasas que? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso ya? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué esta pasando? No me digas Tengo que hacer que estoy haciendo otra cosa Oh no Oh no Oh no Oh no Ok Busca la placa de presión Voy a empezar a minar Ok Ok ¿Qué es aquí? Una placa Esta es la placa de presión Ok Ok ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué recompensa? ¿Hay un chest arriba? Si hay un chest arriba ¿Esto es un volcán o algo? ¡Au! 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 ! ¡Au! ¡Au! Eso no puede estar pasando. Tengo que conseguir a mis amigos y escapar rápido. Que asquí. Mis cosas. Ok. Ahí tengo todas las cosas. Voy a escoger lo que está arriba. Y ir. Al sitio. Es que no sé. No sé. Yo no tengo todas las cosas. Yo solo tengo. Un Iron Pickaxe. Redstone. Una botella. Coal. Lo único que más dejé coger fue. Coal. Porque eso es lo más fácil que tú puedes tener en Minecraft. No. Ah. ¿Qué está pasando? Esto es exactamente lo que necesito. Si yo sumo esto con eso. Serían 27. Que eso haría 50. Yo necesito 50 gold. Necesitaba 29 iron. Necesitaba 5 diamantes. Si me recuerdo. Tengo 9. 10 gold. ¿Qué él quiere? Oh no. Eso es bueno. Ok. Tengo 50. Si. Yo creo que es tiempo de ir allá. Yo creo que es tiempo de ir a entregar más cosas. Bueno. Oh. 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 Ok. Ok. Ahem. Ok. Es tiempo de entregar todas las cosas, voy a entregar los 9 diamantes, no se por que me estoy hablando a mi misma, los 9 drivers lo tengo, 50 cores lo tengo, 5 diamantes tengo más, 10 oro lo tengo. Ok, este será el que va a decidir, puede ser que lo vea o la vea, el que se construo a todos. Mis amigos, ok, es tiempo, en 1, 2 y 3, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Ese placa de presa, placa de presa, pero no fue tan inteligente muriendo. ¡Ah! 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 están en diferentes islas! ¡Ah! 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 hora ha sido no ha tenido muchos vídeos que grabar y eso y hoy decidí grabar el último vídeo de poquistrández este vídeo ya yo lo tenía planeado desde 2016 ahora sí nos veremos en otro vídeo nos vemos ya en ARMY